La Alianza no va a jugar más en ese estadio, mientras que la medida de seguridad y la garantía de no ser, no vamos más ahí. Así luce el estadio monumental tras su clausura, una medida que tomó la municipalidad de Ate tras los sangrientos sucesos de la noche del sábado. Hemos clausurado temporalmente hasta que ellos se investiguen y se castiga ejemplarmente a los causantes de este año que ha hecho el día sábado. Las fotos y los videos publicados en las últimas 48 horas han permitido identificar a los presuntos responsables de la muerte de Walter Ollarse. Ellos serían Marco Antonio Chimoy, Giancarlo Díaz Meizan, David Sánchez Manrique Pancorvo, quienes invadieron el palco alquilado por Walter y un grupo de amigos. Todos ellos hinchas de Alianza Lima. Dos días después del crimen salen a la luz hechos y detalles que habrían evitado esta muerte. La primera de ellas es que el estadio monumental no cuenta con licencia de funcionamiento. Estaba en proceso su licencia de funcionamiento. Cuando está en proceso, ingresa el expediente. Cuando uno ingresa el expediente, vamos subsanándole las observaciones. Y mientras al día siguiente que presentan ya pueden funcionar momentáneamente. La acción hecha esta mañana por Óscar Benavides, es decir, clausurar el estadio, llega pues demasiado tarde. El alcalde ha tomado como medida clausurar temporalmente el estadio. ¿Cuál es su opinión frente a esta acción? Es lo más fácil, ¿no? ¿Y dónde está lo suyo? Lo suyo tiene que buscar una solución. Y si matan a alguien alrededor del monumental, ¿a quién le va a echar la culpa? ¿El del estadio? Sabiendo esto, la municipalidad de Ate no solo prohibió el partido, sino que gestionó el despliegue de la seguridad alrededor del estadio. Simplemente damos visto bueno, viendo, ahí tiene conocimiento en el Ministerio Interior que tienen los policías que van a venir, más defensa civil, damos el visto bueno. Sin embargo, ponemos 400 serenos, ponemos 80 carros para cuidar. Si sumamos los gastos, petróleo, personal, etcétera, ¿cuánto es? Nosotros no ganamos un solo. Pero la seguridad interna es de los organizadores. El pasado 15 de septiembre, los dirigentes del Club Universitario de Deportes firmaron un documento responsabilizándose por la seguridad interna del partido disputado el último sábado. Hoy, los dirigentes no hablaron. El tema de la U, de ese estadio, comienza, ¿sabes? En el que nunca se debió hacer. Para mí, nunca se debió hacer. ¿Por qué? Grenco es el dueño de la luz, el agua y unos espacios, ¿sí? Es el dueño, no sé por qué. Los palquistas son dueños de los palcos y la U solo de las tribunas. ¿Dónde has visto todo ese tema? Bueno, solo vender las entradas y cuidar de que en las tribunas y en el campo no pase nada. Pero los palcos no son su responsabilidad. Municipio y Club tiran la pelota al aire. Para ellos, los responsables son los dueños de los palcos. Ellos tampoco hablaron hoy. Las personas que entran a las tribunas del estadio pasan por una revisión que evita el ingreso de bebidas alcohólicas y de armas dentro del recinto, lo que no se da en los palcos porque son de propiedad privada. Uno de estos palcos, específicamente el 128 de la zona sur, fue el escenario de la riña que tuvo Walter con los sujetos que migraron de palco en palco desde la zona oriente hasta llegar ahí y atacarlo. Ellos estaban en evidente estado de ebriedad. El tema del palco es un problema que una vez lo tratamos. Los palquistas son autónomos, o sea, son dueños de esas zonas. No se puede meter con ellos. Los hinchas que entran a las tribunas se han quejado más de una vez de que les lanzan cosas de los palcos. Inclusive, algunas veces se han dejado caer objetos que podrían dañar gravemente a quien le caiga. Una vez lo hicimos con la policía, se quejaron y se frustró. No, después se quiso poner seguridad en los palcos. Son 1.100 palcos. ¿Tú sabes cuánta seguridad necesitas? 2.000 para mantener a todos estos. Por eso te digo, el error más grande de la tierra fue hacer. El que hizo ese estadio es el culpable directo de este tema. En medio de la investigación del caso, se han identificado ya seis posibles implicados en la muerte de Walter Ollarse. Gracias al apoyo de ocho testigos clave. Según un diario local, estos vándalos fueron expulsados de la trinchera Norte el 2009, por ser parte de actos de violencia en eventos deportivos. Entonces, ¿cómo regresaron ellos a las barras de la U? La Diringri tiene órdenes precisas para esclarecer este crimen en el menor tiempo posible. Aunque para hoy, uno de los presuntos implicados, David Sánchez Pancorvo, conocido como el Loco David, ya se encuentra fuera del país. Estos papeles demuestran que salió del país el mismo sábado a las 10 y 19 de la noche. ¿Es posible obtener pasajes de vuelos al extranjero con tan poca anterioridad? Hoy, el fiscal César Espinosa Huaraca, quien no dio declaraciones a la prensa, realizó una inspección en el lugar para continuar con la investigación y sancionar a los responsables. Vamos a hacer una diligencia de verificación. Hoy, muchos lanzaron posibles soluciones. Si algo quieren hacer es reorganizar el monumental, ¿no? Sentar a los palquistas, a la U y a Grenco y decir, acá solo tiene que haber un dueño. ¿Ustedes quieren que vuelvan a abrir el estadio? Un solo dueño. ¿Se levantará la clausura cuándo? Cuando se haga el resultado y cuando tienen las condiciones. No solamente ahora externa de seguridad, sino también interna. Cuando lo que hemos visto, ya tiene que cumplir con todas las exigencias. En lo único en que todos estamos de acuerdo es que la violencia tiene que terminar para evitar que declaraciones como esta se repitan. ¿Por qué has venido con el pueblo de Perú? Porque no quiero que me maten. ¿No quieres que te maten? No quiero que me maten. ¿Y tú de qué equipo eres hincha? Yo soy de la... de la Alianza.